El consumo de azúcar en la dieta diaria no debe exceder el 15% de las calorías totales ingeridas, sin embargo los efectos negativos de su exceso van más allá del porcentaje calórico. Ya sea para añadirle a un café, un pastel o el azúcar presente en los alimentos de forma natural puede provocar consecuencias como las caries dentales, el sobrepeso, la diabetes y el riesgo de carencia de vitaminas, el aumento de los triglicéridos que se traduce a una mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Reducir o eliminar el azúcar de la dieta no es fácil ya que produce una descarga de dopamina y acelticolina en el centro de placer del cerebro y al igual que ciertas drogas se crea un síndrome de abstinencia. Para conocer más sobre el exceso de azúcar en la dieta quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos.